Este salto, que es pálido, parece más largo. Y Powell parece reafirmarse. Y devolver al público con este salto el apoyo que ha recibido. Parece que por encima de 8.50. Superará su media de 8.48 de sus últimos concursos en Europa. Y ratificará su superioridad. 8.59 es el título, es la marca del nuevo campeón del mundo. No ha tenido la necesidad de ir más lejos, Mike Powell. Y estamos a falta de dos finales apasionantes. Los 200 metros. Que previsiblemente van a ser la última oportunidad. Del admirable Carl Luis. Y el Decathlon, donde Dan O'Brien aventaja en 97 puntos a Edward Hamalainen. Ambos han pasado ya de 8.000 puntos a falta de los 1.500. Y aunque O'Brien corre muy mal los 1.500, parece que el margen que tiene debe proporcionarle la victoria con un grandísimo registro. Mike Powell, su último salto, 8.59. Entre los dos grupos de salto de altura ya hay un total de 10 hombres que han superado el listón en 2.28. Por tanto, dificultades serias tanto para Ortiz y naturalmente ya para Becker, que está descartado. Puesto que Becker no saltó 2.25. Dificultades para Ortiz, puesto que solo irán los 12 primeros a la final. No hará falta saltar 2.31, pero si hay dos más que saltan 2.28 en el grupo que va más atrasado, Ortiz quedaría afuera. Este era Bailo Ládenov, el búlgaro, que no está jugando un papel nada relevante en esta final. En la que la única oposición, si se le puede llamar así, a Mike Powell ha llegado del ucranio Kirilenko y del ruso Tarasenko. Está a punto ya de finalizar el salto de longitud y el triunfo de Powell es incuestionable. Un lleno absoluto en el Nécar Estadio, en esta sexta jornada, aún el fin de semana, para dar por concluidos estos cuartos campeonatos del mundo. Este suroafricano aspira a pasar de los 8 metros en su sexto salto. Pero pocas más pueden ser las aspiraciones para este saltador. Nulo. Push de Sudáfrica, que ha saltado 7.93 como mejor registro. El turno ahora será para el 1069, que es Stanislav Tarasenko, que es el hombre que va en segunda posición. Hay que ver con 8.16. Se va a obtener aquí el, por lo menos hasta el momento, el subcampeonato. En el fantástico concurso de Tokio, Powell 8.95, Lewis 8.91, Larry Myricks 8.42 y todavía el cuarto, Dismar Haab 8.22. Ahí va Tarasenko, con 8.16, mantiene una ventaja de 8.15 sobre el tercero, pero que ya ha hecho nulo. Por tanto, no peligra su medalla de plata. Con él concluye el concurso y, por tanto, Powell, que le va a otorgar a Estados Unidos su novena medalla de oro en este Mundial de Stuttgart. Segundo va a ser Tarasenko, de Rusia. Y tercero, Kirilenko, de Ucrania, que ha conseguido, es el único atleta que ha conseguido su mejor marca personal. Acaba de derribar, un derribo importante, el japonés. Que está en el grupo de Becker, el japonés Yoshida, sobre 2.28. El grupo de Arturo Ortiz ya ha concluido. No ha hecho falta que los salta.